Bien amigos, nuevamente de regreso estamos aquí para mostrarles un set virtual sencillito. Este es un set virtual que alguien nos hizo modificar y que no lo retiró nunca. Simplemente nos pidió el favor que si podíamos crearle un set virtual con estas especificaciones, que tuviera tales imágenes y pues la persona olvidó que lo había pedido y nos dejó pues con él arreglado. Así que por eso vamos a colocarlo dentro de los sets virtuales que vamos a estar dejando en un bajo precio. Es solo una modificación, un bonito set virtual, modificación de uno anterior que ya habíamos publicado y que pues como no lo retiraron, pues entonces vamos a hacer que usted lo pueda obtener por un bajo precio. Es simple, no lleva mayor estilo, es como musical, que tenga sonido o audio a la parte de atrás, que se vean muchas consolas de sonido y así fue creado. Así que simplemente usted va a comunicarse con nosotros, nosotros lo vamos a enviar por un bajo costo que vamos a publicar aquí debajo donde está el nombre, ahí en la descripción del video. Ahí aparece el valor, simplemente es casi una donación, lo vamos a colocar muy económico. Muchas gracias a las personas que nos apoyan comprándonos, a las personas que nos apoyan estimulándonos y dándonos ideas para que creemos cada día más sets virtuales. De esta forma nosotros podemos llegar a ustedes y ofrecerles diferentes sets o productos que pueden estar utilizando ustedes en la descripción. Muchas gracias amigos, los dejamos, recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal YouTube y Baguette TV y también nos pueden seguir en las redes y me encuentran como Richard Head en Facebook, ahí les voy a dejar el enlace para que se comuniquen conmigo y yo les pueda enviar el set virtual de vuelta a su correo cuando usted haya realizado el pago en Paypal. Hasta pronto amigos.